¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending contándote todo lo que está ocurriendo en el séptimo día de la invasión de Rusia a Ucrania. Lamentablemente, todo parece indicar que el conflicto entre estas dos naciones no tendrá fin muy pronto. Esto te lo digo porque la embajadora ucraniana en Washington, Oksana Marakova, denunció que Rusia tiene en su poder bombas termobáricas. Estas también son conocidas como bombas de vacío y provocan explosiones de alta temperatura. Esta situación la dio a conocer la CNN, ya que captaron imágenes en Ucrania donde se ven lanzadores de cohetes de este mismo estilo en los vehículos rusos. Así que la embajadora ucraniana piensa que este material podría ser utilizado para un ataque nuclear. Por su parte, Amnistía Internacional y Human Rights Watch dijeron que las fuerzas rusas parecen haber utilizado municiones de racimo. Este es un dispositivo que libera un gran número de pequeñas bombas al abrirse y por esta misma razón están ampliamente prohibidas en el mundo. Al parecer, el ataque donde usaron estas terribles armas fue al noreste de Ucrania. Ya para cerrar este update de la guerra, te damos un dato sumamente alarmante. Hasta el momento, 422 mil ucranianos han tenido que dejar su país. Y a esos hay que sumar más de 100 mil desplazados internos, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Aquí en Elliot seguiremos informándote de esta situación tan lamentable que impacta a todo el planeta y a nosotros nos entristece muchísimo. Al parecer, la polémica entre Super Holly y Yalitza Aparicio llegó a su fin. Esto te lo digo porque ambas aparecieron juntas en una fotografía y con eso dieron cierre a todos los malos entendidos. La foto que compartió Super Holly en Instagram dice Hoy tuve el placer de pasar un par de horas con Yalitza y comprobé que es realmente una magnífica persona. Un gran ejemplo de buen humor, inteligencia emocional, carisma y humildad. Grabamos dos videos juntas que creo que les van a encantar. También en sus historias, Holly compartió que ambas se encontraban en un café de la Ciudad de México. Y no solo eso, sino que le pidió a sus fans que dejaran sus preguntas para responderlas en un nuevo video. Hasta donde pudimos ver, ambas estaban muy emocionadas de esta reunión y seguramente en sus videos romperán con todos los malos entendidos provocados por Galilea Montijo. ¡Upsi! Por estos días, Rod Contreras y Fer Villalobos han estado compartiendo algunas historias con sus seguidores que quieren hacer pasar como contenido real, pero no son otra cosa más que publicidad. Y es que por si no te diste cuenta, ambos fingieron hacer un preguntas y respuestas con sus fans para responder a una misma cuestión. ¿Qué era que le recomendaran a sus fans una aplicación para ganar dinero? Y casualmente el mismo día, los dos respondieron que utilizaban una misma aplicación llamada West Up West Football. Hasta ahí, si eres un poquito inocente y crédulo, podrías pensar que de verdad los dos usan esta aplicación. Pero lo que delató que todo se trata de una mentira, es que ambos compartieron la misma historia de fondo azul con Screenshot que dice, Esto es lo que he ganado con el grupo este mes. No me pagaron nada por esto, pero he hecho tanto dinero que en verdad se los recomiendo. Y lo peor de todo es que según ambos habían ganado la misma cantidad, equivalente a $71,155 pesos. Para la próxima, le recomendamos a estos creadores que diseñen contenido personalizado para vender cualquier cosa que le quieran vender a sus fans. Además, que no mientan diciendo que no es publicidad, porque claramente lo es y solo quedan súper mal. Hoy es un día sumamente especial porque veremos a Kuno actuar y sobre todo bailar como nadie en la serie Ritmo Salvaje de Netflix. Y no es el único porque también participan Domelipa, Brianda de Llanara y Rod Contreras. Esta producción colombiana llega por fin a la plataforma, cuenta con un total de 8 episodios y está protagonizada por la cantante Gracie Rendón y la actriz Paulina Dávila. Hasta donde sabemos Ritmo Salvaje cuenta la historia de Antonia y Karina, dos jóvenes que provienen de mundos muy diferentes y que junto a su grupo de amigos se unirán para compartir una misma pasión por el baile y su deseo de triunfar para cumplir con su más grande sueño. Si cuando veas este trending ya te echaste un capítulo o dos, no dejes de contarnos si te gustó en los comentarios. Como todas buenas mamis, Robana y Gris de mis pastelitos están súper enamoradas de sus bebés. Por esta razón, ambas festejaron un mes más de vida de sus pequeñas. Gris nos compartió un video donde hace un pastel para Emma para celebrar su primer mes de nacida. Y como te imaginarás, este pastel es de lo más adorable porque tiene adornos de arcoiris kawaii en tonos pastel. Y no solo eso, porque además celebró con una sesión de fotos bastante especial. En el caso de Robana, ella realizó una sesión de fotos para celebrar tres meses de la pequeña Colette. Y compartió un recap del primer mes de su hija donde vemos cómo ha crecido y sobre todo los preciosos ojitos que tiene. Apenas es miércoles, pero todo pinta para que esta semana sea bastante musical. Esto te lo digo porque Mario Bautista y Carlos Feria tienen preparados grandes estrenos para mañana. Empezamos con Mario Bao que acaba de anunciar una colaboración con la banda colombiana Piso 21. Hasta donde sabemos este tema se llama La Tarea y al parecer estará cargado de flow. Por su parte, Carlos Feria también prepara estreno, pero de un tema que lleva por nombre La Pareja del Momento. Y por los adelantos que nos ha dado, en el video aparece al lado de su esposa Adri Latina. Así que sin duda será una canción llena de amor y romance. Si ya estás ansioso por escuchar estos dos temas, entonces ponme muchos emojis de música en los comentarios. Oye, y ahora queremos pedirte que no te pierdas ningún chismecito. Conéctate 24-7 con Elliot Media a través de nuestro Instagram. Agréganos a Mejores Amigos dando clic en la pestaña desplegable de Siguiendo y enciende todas las notificaciones picando la campanita que ves en pantalla. De esta manera la app te va a avisar cada que publiquemos algo y así puedes ser el primero en enterarte de todos los detalles de tus creadores fan. ¿Qué esperas? Nos vemos en Instagram. Y si subes una captura de pantalla de que ya activaste la campanita, etiquétanos cuando lo hagas y te vamos a enviar un detallito muy cool. Definitivamente Kim Loaiza sigue colocándose como una de las mejores creadoras de todo internet. Y ahora acaba de vencer a la mismísima Dixie D'Amelio. Y es que por si no te has enterado, Kim subió a unos lugares más en el ranking de los más seguidos de TikTok a nivel mundial. Ahora ocupa el lugar número 8 con 60 millones de seguidores, dejando atrás a Dixie D'Amelio que tiene 57 millones. Además te cuento que la lindura mayor acaba de romper un nuevo récord en Spotify, ya que acaba de llegar a los 3 millones de oyentes mensuales en la aplicación, demostrando que su carrera va viento en popa. Tan solo para que te des una idea, la canción Me Perdiste cuenta con 28 millones de reproducciones en total y el tema Mejor Sol junto a Sion y Lennox tiene más de 21 millones de streams. ¿Qué te parecen estos logros tan importantes? No dejes de decirme en los comentarios. Ahora le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Kevlex, que ayer festejó una vuelta más al sol y ya llegó a los 22 añitos. Como te imaginarás, esta fecha no podía pasar desapercibida por su amada Ignacia Antonia, que decidió celebrar a lo grande con un exclusivo viaje a Brasil. Por lo que pudimos ver, ambos festejaron con una increíble cena en Río de Janeiro y seguramente tienen planeadas muchas cosas más para este asombroso viaje cumpleañero. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigas para que también se enteren y después olvídalos, porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos ayer, donde Mon Pantoja se enfrenta a los chicos de South. Acá el reto que les pusimos es ver quién sabía más de TikTok y de música. Y ya sabes, los que no le atinaron para nada se llevaron sus respectivos toques, toques. Si no quieres perderte de nada, ve a darle click al video ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Espero que te haya encantado este video tanto como a nosotros. Recuerda que aquí somos como tú, somos Elliot Media, somos Gen Z.